Ahora estoy empezando a grabar. Esta es la primera clase que tiene que ver con el uso de SketchUp de una manera intuitiva y de exploración con respecto a un volumen determinado. Este es el inicio de SketchUp en todas sus versiones. Siempre cuando uno abre una interfaz nueva de SketchUp, muestra en esta perspectiva que está en la posición de perspectiva y con un personaje que varía según la versión de SketchUp. Ha sido un niño, ha sido una señora, ha sido un caballero y ahora este joven de cierta edad, no sé, de 45 años supuestamente, que tiene un nombre que seguramente alguien del equipo de programación de SketchUp. Entonces lo primero que uno hace, bueno, es borrar a este tipo y cambiar la cámara a la proyección paralela. La proyección paralela es la visión en la cual se genera un proceso modelado. ¿Por qué? Porque en esta visión la tarjeta gráfica no está calculando perspectivas, sino que está viendo el espacio de forma ortogonal, como una axonométrica. Eso tiene varios beneficios, pero el principal de ello es un sistema más estable al momento modelar. Cuando uno está modelando algo muy, muy complejo y se mete en una visión perspectiva, está haciendo que el procesador del computador esté calculando esa distorsión del espacio para poder simular cómo ve los humanos. En cambio, esta visión ortogonal está en la posición que le es más cómoda al procesador del computador, por lo tanto lo hace de manera nativa. Lo segundo, que es lo más importante de hacer cuando uno ingresa por primera vez a un modelo de SketchUp, es cambiar las unidades de trabajo. Por defecto, entrega milímetros, metros, el resto son pulgadas, yardas y unidades decimales o unidades métricas o de medición que son pertenecientes a otras latitudes. Ustedes pueden asimilarlo a la escala de medición que más les acomode a ustedes. A mí en particular me acomodan los centímetros. Por lo tanto, cambio a centímetro y me arrojo una precisión. Si yo le coloco el cero coma, significa que estoy incluyendo una distorsión milimétrica al espacio de dibujo. En realidad no me interesa, no me interesa a mí personalmente entrar a una sensibilidad así de volumen, porque es muy difícil que uno maneje esas tolerancias tan pequeñas. Y en los intervalos de longitud le voy a colocar uno para que sea como es la unidad menor, que es uno. Cierto, un centímetro, que es la unidad más pequeña que puedo dibujar. Habiendo hecho esto, cierro y todo lo que vaya a trazar va a estar en centímetros. Si ustedes se fijan, en la parte inferior derecha dice longitud y me va mostrando desde el punto cero, ¿cierto? ¿Cómo voy incrementando las unidades? Por ejemplo, si yo trazo esta línea, son 631 centímetros. O sea, 6 metros con 31 centímetros. ¿Qué es lo que están simbolizando estos tres colores? Estos tres colores son la UCS, son los puntos cardenales. X, Y y Z. Z es la posición de vista de nivel superior. Si yo, por ejemplo, cambio la posición de observación. Y me voy a una visión superior. Desaparece la barra azul porque la barra azul está absolutamente perpendicular a mi ojo. Y es exactamente la visión que uno tiene en el AutoCAD. En el AutoCAD solamente tiene Y y tiene X, ¿cierto? Y todo lo que haga va a estar en esas coordenadas. Y, X. Porque Z lo que hace es agregar volumen. Si yo vuelvo al espacio tridimensional. Y voy a trazar con el comando línea. Mi primer objeto. Y digo, me muevo, ¿cierto? En la dirección de Y. O verde. Y le digo, y escribo solamente 1000. Se fija en el longitud automáticamente. Me dije todo lo que es. No necesito pinchar en longitud. Para que incluya la unidad que yo le estoy diciendo. 1000. Enter. Me hace inmediatamente una línea de 1000 unidades. 1000 unidades equivalen a 10 metros. Y otros 1000 centímetros. Ahora, si ustedes ven todos los volúmenes de objetos en torno a la métrica. Bueno, pueden configurarse objetos en metros. Pero eso va a repercutir cuando, por ejemplo, nosotros lleguemos y entremos a colocar texturas. Va a haber que ajustar las texturas a este espacio métrico. Porque si yo les hago una foto, por ejemplo, a unos ladrillos en la calle. Esa foto de texturas yo la coloco y va a estar asimilada en centímetros. Entonces, es menos lo que yo tengo que ajustar para hacerla calzar con el objeto. Bueno, trazo nuevamente en ese cuadrante. Y cierro la forma. Y al cerrar la forma, se generó este espacio gris en el interior. ¿Qué simboliza esta superficie gris? Significa que se formó una región. ¿Y qué es una región? Una región son líneas que se cierran y constituyen metros cuadrados. O centímetros cuadrados en este caso. Si se fijan acá, en el lado derecho yo tengo un montón de paletas. Si ustedes se van a ventanas. Acá tienen las ventanas de información de modelo. Información de la entidad. Materiales, componentes, estilos, capas, esquemas, escenas, sombras, nivelas y un montón de elementos que son parte del proceso modelado. Ahora lo que vamos a ver es información de la entidad. Y si se fijan, yo pincho acá y me está diciendo que tiene un millón de centímetros cuadrados. Esa es la superficie que tiene este trazado en el piso. Que por ejemplo, si yo lo fuera a modificar y trazar una línea en diagonal y borrar este cuadrante. Me está diciendo que ahora tiene 500.000 centímetros cuadrados de superficie. O sea, me hace un cálculo automático de la unidad. Esto es importante, por ejemplo, si ustedes necesitan saber las dimensiones de un proyecto o los alcances. Están haciendo que calce perfecto con una unidad específica. El que esté mostrando a tiempo real es una ayuda súper importante. Ahora, volviendo a este espacio. Cierto que es bidimensional. De hecho, está en metros cuadrados. Significa que no tiene volumen. Vamos a hacer por primera vez un volumen completo. Para eso, ocupamos esta herramienta que se llama empujar o tirar. En inglés, pulch. Y seleccionamos la superficie. Y si se fijan, al hacer un solo clic, el objeto ya adquiere un volumen. Y en el cuadrante inferior derecho, en la distancia, me va mostrando el incremento o la disminución de las unidades. Yo también puedo digitar directamente mis unidades. Y le digito 1000, quedando un cubo perfecto. De 10 metros por 10 metros por altura de 10 metros. Ahora, si yo selecciono. Todo este objeto, a diferencia del otro, en que yo pinchaba solamente una cara y me mostraba los centímetros cuadrados. Si yo selecciono todo el objeto, no me está mostrando los centímetros cúbicos. Y de alguna forma, siguiendo la lógica de lo que estamos hablando, debería hacerlo. Eso pasa porque hay una parte súper importante de modelar en AutoCAD, en SketchUp, que tiene que ver con convertir esto a un componente. Al convertirlo en componente, yo le estoy entregando atributos específicos a este objeto. De alguna forma, lo encierro en una especie como de campo de fuerza, que me está diciendo que este objeto es uno en sí mismo. De hecho, si yo miro el cuadro de información, ahora, tiene una definición, o sea, tiene un nombre que es el componente número 1, ¿cierto? Se encuentra en el layer 0. Me muestra la cantidad de copias, por ejemplo, que puede tener este objeto. Y su valor en centímetros cúbicos. Es súper importante esta ventanita y la corroboración de los centímetros cúbicos. Porque si yo tengo un objeto tridimensional, y mi objeto tridimensional pierde su cualidad cúbica en la información de elementos, ya SketchUp no lo asume como volumen, por lo tanto, no puede hacer operaciones elementales como adherir, sustraer o interceptar objetos. Que es lo que vamos a ver ahora, dentro de este repaso súper rápido. Otro elemento importante es que, si yo tengo un componente, y por ejemplo, pincho, lo selecciono, desde el tercero lo selecciono, pincho M de mover, o selecciono el ícono de mover, selecciono un vector, lo puedo desplazar, ¿cierto? Y me marca con un color verde el eje de desplazamiento, me estoy moviendo en el eje verde, o me estoy moviendo en el eje rojo, o me muevo en el eje azul. Pero también con eso, si yo aprieto Alt, me parece que en Windows es Control, puedo generar un duplicado inmediatamente del objeto. ¿Le funcionó? Debería ser con Control. ¿Por qué? Con Control. Así que en Mac es con Alt. Bueno, la cosa con respecto a la copia del componente, es que si yo ahora me meto, y ahora van a entender por qué hubo un campo de fuerza, o sea, si yo pincho dos veces en el objeto, se forma este pequeño offset segmentado como campo de fuerza del objeto, en el cual yo puedo ver el objeto por partes separadas, pero pasa un fenómeno sumamente interesante, que si yo modifico uno, se modifican todos. ¿Cuál es la utilidad de esto? Es, por ejemplo, yo estoy diseñando un proyecto en el cual está compuesto por un solo elemento. Un solo elemento que a través de su unión por partes, forma el completo. Entonces, dentro de mis correcciones, yo quiero adelgazar este objeto, o darle una forma, o modelarlo un poco más. ¿Qué significa esto? Que si no tuviera el componente, tendría que ir uno por uno, ¿cierto? Transformarlo, y después volver a unirlo a todas las partes. Supongamos que su modelo está compuesto, no sé, piensen que eso no es... Vamos a una figura súper como simple. Un hexágono y un domo. Ustedes están haciendo un hexágono, es decir, un domo, y el domo está compuesto de una X cantidad de hexágono. Supongamos que son 30 los que componen, porque no es un domo completo, sino que es una fracción de homo. Entonces, dentro de las correcciones, se les pide que ya el domo no es, sus caras son sólidas, sino que son de malla. O tienen aberturas para que pase el viento, que son semipermeables. Entonces, ustedes se enfrentan a dos situaciones. O todos estos elementos son uno solo, yo al modificar uno, se modifican todos. O tengo que modificar uno, y empezar a armar de nuevo el domo. Sin embargo, no meto cuatro horas. Si cada pieza del domo fuera exactamente la misma forma, por ser un componente, yo solamente presiono uno, y lo modifico, y se modifica en todo el resto. Ahora, yendo a otro ejemplo, si ustedes están haciendo un edificio de oficina o de departamento, y tienen 20 pilares por piso, y tienen que cambiar la sección del pilar, y son 20 pisos, significa que son 20 por 20, la operación que tienen que hacer es ir cambiando uno por uno. Pero si estos son componentes, solamente lo tienen que hacer una vez, y se han modificado absolutamente todos. Ahora, esto puede parecer una ventaja, pero a la vez también una restricción bastante importante, porque si yo hago todos estos elementos iguales, pero en determinado momento, en determinado momento, yo me canso de esta regularidad, y decido modificarlo, de alguna forma, para que tenga una pequeña variación, porque recordemos que eso es todo el mismo, yo puedo pinchar uno, o lo que yo necesite, para seleccionar varios objetos, ustedes seleccionan uno, ¿cierto? esto lo pinchan, shift, o control, debería aparecer la flecha con un más y un menos, el más y el menos, permite ir a la selección, o restar a la selección. Entonces, al tener estos tres seleccionados, clic derecho, convierto en único, ¿y qué significa esto? Que ahora, claro, ahora son parte de una familia propia, por lo tanto, yo puedo vivir variando, los que yo necesite, variar, y me he olvidado el resto, de hecho, yo podría convertir este en único, y ya tendría tres elementos, dentro de la familia, y volver este, a su estado nativo, que era hacer, un elemento sumamente, regular y racional. ¿Desculpe, es el componente o crear, crear el grupo o crear el componente? Crear el componente. Lo que pasa es que, el grupo y el componente, son dos cosas distintas, porque, el componente, el componente, lo que hace, es generar un objeto, que es inteligente, el grupo, lo único que hace, meter todo, dentro de un, campo específico, de fuerza, que es como, pegarlo, entonces, yo puedo tomar estos elementos, y copiarlo, pero estos elementos, no van a reaccionar, como uno solo, porque no se comportan, como la misma entidad. Esto es súper importante, lo de los componentes, porque, en términos como, informar, del volumen, el software del computador, lo que está haciendo, es ver la información, cada punto de información, por ejemplo, cada uno de estos objetos, tiene un volumen, y ese volumen, ¿cómo lo obtiene, el computador diciendo, bueno, dentro del espacio, de este punto, a este punto, a este punto, a este punto, se está configurando, un área, y esa área, tiene un volumen, y esos son datos, y estos objetos, que yo pincho acá, tiene, un volumen cúbico, está calculando, cada uno de los objetos, para obtener, este objeto singular, en el espacio, su posición, su forma, su volumen, ¿cierto? Vamos hasta ahí, porque no le hemos agregado, ni textura, ni otro elemento, ni sombra, que puedan causar, una mayor, complejidad, pero hasta este momento, va en eso, el proceso cálculo, del computador, entonces, imagínense que, yo tengo, cinco mil, de estos elementos, y son todos distintos, significa que, mi computador, si es el procesador, mi computador, está procesando, cinco mil veces, estos objetos, en todos sus variables, o sea, si decimos, cinco mil, cinco mil al cubo, son, 125 millones, 125 mil millones, de operaciones, la que está haciendo, está calculando, volumen, calculando, distanciamiento, calculando, ¿cierto? áreas de colocación, distancia entre ellos, volúmenes específicos, volúmenes del contexto completo, entonces, no se está calculando en el computador, en el valor, cubo y cuadrado, de cada cara, del objeto, entonces, eso es bastante trabajo, ¿cierto? a ustedes les tomaría mucho tiempo, calcular manualmente eso, según un punto claro, como está diseñado, para hacer estas tareas, de formación mecánica, lo hace, súper rápido, pero ocupa una cantidad de recursos, de ahí, cuando ustedes se meten, en procesos más complicados, de modelado, esto, hace que, por ejemplo, el computador se ponga en esto, o se quede pegado, o un, fatal error, y se cae el software, entonces, ¿qué es lo importante, del componente? que el componente, le está diciendo al computador, calcula solamente una vez, porque el resto, son imágenes, del propio mismo, ¿se entiende? Porque, ¿cuál es lo importante? Lo importante para el computador, es el primero, y el resto, él lo coloca nomás, y él sabe que tiene exactamente, las mismas cualidades, entonces, no pierde tiempo, ni calculando su volume, ni calculando cada una de las caras, porque sabe que, son exactamente el mismo, entonces, lo importante es saber manejar, subir bien los componentes, hacer la diferencia, de hacer un modelo que sea estable, y un modelo, que no lo puede aún exportar, básicamente, a ningún software, porque los modelos de SketchUp, no terminan, muchas veces en SketchUp, van a, Uray, van a, no sé, un 3D Max, exportado como 3DS, van a Lumion, van a Cinema 4D, hay un sinnúmero de software, que sirve para, para el modelo. Entonces, no tener un proceso ordenado, y no modelar, de forma económica, hace que se produzcan errores. Y eso también porque, cuando uno pasa, este objeto, a un programa, de texturizado, o de render, lo que va a hacer el objeto, es que va a aplicar acá, una de estas caritas, que ustedes ven como blancas, una textura determinada. Entonces, lo pueden aplicar manual, o de forma, genérica, poner el objeto, todo es de ladrillo, y automáticamente, se va a colocar ladrillo, o ustedes pueden ir colocando, ustedes por cada cara, una textura distinta. Pero, la gran gracia, que tienen estos software, de este tipo, es que, por ejemplo, si yo hago un corte, en esto, y lo examino, esto está totalmente vacío. Entonces, esto es una gran diferencia, y una gran ventaja, con respecto a otro software, y hace que el sketchup, sea sumamente liviano, que estos son, caras. En proceso modelado, es bastante similar, por ejemplo, a un, eh, Rhinoceros, que es otro software de modelado, en que uno toma cara a cara, y después la tapa, y al tapar esas caras, se convierten en un volumen. Y se convierten en un volumen, porque uno está cerrando, esta superficie, pero es básicamente, una cáscara. Lo otro software, ese volumen, completo, es susceptible, de cálculos del software, en que hace mucho tiempo, el programa calculando esas cosas. Entonces, si se fijan, el interior de esta caja, es gris. Y eso, tiene una explicación. Porque, si yo estoy en este espacio, ¿cierto? en el espacio del mundo real. Y tengo esta mesa, ¿cierto? Esta mesa, son planchas aglomeradas, bien madera, son de partícula. Hacer Rhin, ¿cierto? Pueden ser de polvo, el de MDP, de partícula, o el MDF, que son de minuta, que son por lo que se hace la mayoría de los muebles, el MDF o el MDF. Esto tiene una lámina, y una lámina por esta cara superior, por la cara inferior, y por los cuatro costados, se vea este tapa tanto, y se constituye un volumen. Pero eso cuento, si yo arranco esta cara, no tiene textura por el otro lado. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que, si yo tuviera blanco en las dos caras, pondría textura al interior de un objeto, y perdería tiempo calculando el computador esa textura que no es visible. Entonces, se crea alguien, en el mundo informático, muy inteligente, creó lo que se llaman las normales. y normales, se le llama esta cara gris. ¿Por qué le estoy dando este discurso a las normales? Porque nosotros no vamos a hacer el render con estos objetos, pero es porque muchas veces ustedes modelan, y el resultado del modelado, tiene caras grises. Y es, blanco, blanco y gris. Y entregan el volumen, y dicen, no, no sé por qué quedó esa cara gris, qué raro. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Que yo lo voy a enviar, yo puedo enviar este objeto a un programa de 3D, y se van a ver todas las caras menos la gris. La gris va a ser interpretada como un vacío, es como una transparencia. Por lo tanto, si ustedes tienen muchas piezas gris, por ejemplo, imagínense una escalera, y cada descanso, es decir, cada contrahuella es un volumen gris, una cara gris, se va a ver el espacio atrás del triso. Entonces se van a ver como a lo lejos, un árbol, y en su imagen van a estar viendo puras casas de cada uno, porque va a haber textura y va a haber paisaje, va a haber textura y va a haber paisaje y no se entera absolutamente nada de lo que ustedes plantean hacer. Entonces, cada vez que les pase esto en su proceso modelado, lo que hacen es pinchar dos veces para poder tener acceso a la edición de cada una de las caras, pinchar en la cara que esté gris, clic derecho, y la van a invertir. Con eso queda absolutamente solucionado y el objeto es perfectamente blanco y texturizable por todas las caras. Ahora, pasando al resto de las utilidades de este software, si yo tengo estos elementos, ¿cierto? que están en una retícula que es súper regular, yo en el apartado cámaras tengo las vistas y estas vistas tienen que ver con la posición teórica de un objeto. Para eso, voy a copiar este cuadradito que me está mostrando esta versión racional de un objeto. Que es un objeto por un cubo que tiene una cara superior, una cara inferior, una frontal, una trasera, una izquierda y una derecha. Entonces, siguiendo esa lógica, si yo me voy a la cámara y veo arriba, me va a mostrar la vista superior del objeto, la va a alinear. Esto es una planta de arquitectura, ¿cierto? Una planta de cubierta, por ejemplo. Si yo me voy a la cámara y quiero ver la vista de abajo, voy a ver, por decirlo así, el trasero del objeto. Si me voy nuevamente a cámara y me sitúo de forma frontal, veo mi objeto, ¿cierto? en el frente y los otros que están atrás. Que si esto fuera un dibujo valorizado de AutoCAD, este tendría la valorización de línea mayor, después vendría el segundo plan, la segunda línea con un valor y finalmente ese último pico que se ve atrás debería tener un color 0,05 o el más delgado que esté en su paleta para darle el efecto de profundidad al dibujo que están mostrando. Junto con esto, dentro de las vistas se encuentra la vista isométrica. La vista isométrica, si ustedes se dan cuenta, el ángulo, ¿cierto? Entonces yo trazo una línea acá, este ángulo y este son exactamente los mismos. Junto con la isométrica existe la bimétrica que son dos ángulos distintos. La vista caballera que la vista caballera es una elevación la cual es extruida en 45 o en 60 grados. Pero en realidad la más popular de todas es la isométrica. Pero nosotros tenemos un objeto ¿cierto? que tiene una isometría pero no me dice la isometría de esta esquina de esta esquina o de esta esquina se la borra el SketchUp y lo que hace es que si yo me acerco relativamente hacia la esquina que yo quiero SketchUp me la va a ajustar y ahora quiero la isometría de esa esquina y la SketchUp me la va a ajustar. La isométrica lo particular que tiene y lo bueno que tiene es que como traza en el mismo ángulo los objetos son comparables. Por ejemplo yo podría hacer una sucesión de las cuatro de la axonometría y se verían exactamente en el mismo punto de partida. Cámara isométrica. Pero en estos momentos estamos en el mundo ortogonal ¿cierto? Un mundo que es simulado que realmente no existe porque nosotros nos vemos de forma ortogonal. Ahora lo vamos a cambiar y vamos a cambiar de la visión paralela ¿cierto? que es la visión ortogonal a una perspectiva. Y en la perspectiva ya los objetos tienen una fuga. Y esta perspectiva puede ser acentuada o puede ser disminuida según el campo visual y el ángulo visual. Si ustedes se fijan cuando pretee la lupita y marco este apartado que hice campo visual y me dice 35 grados. Yo por ejemplo podría querer incrementar la fuga ¿cierto? Darle un poco más de dramatismo al objeto y lo cambio a 45 o lo cambio a 70 y cada vez el objeto se fuga más. O al revés puedo llevar y acercarlo y acercarlo y hacer que cada vez esté como en un campo difuso entre la axonométrica y la visión perspectiva. La vamos a dejar en 45. pero que es lo interesante de poder ver de forma de forma de forma de forma perspectiva en este software que nos permite simular algunas condiciones. Por ejemplo yo en la parte inferior de la paleta general del SketchUp tengo cuatro elementos es decir tres en realidad porque son tres los que me interesan ahora. Tengo la persona ¿cierto? que es como el monito que ustedes arrastran del Street View para colocarse en la calle y se coloca en posición de persona los pies y los ojos. Si yo tomo a la persona y la coloco en el espacio se activa automáticamente el ojo y el ojo me permite explorar a escala de un observador. Ahora la escala del observador es súper subjetiva y esto es una pequeña lista perfecto esa paleta opcional que tiene una que se debe como la general esta la general ya esta en paletas de herramientas debería ser el conjunto grande ¿tienen ver? ya entonces pinchen en personalizar y pueden arrastrar la paleta que necesiten a ver que ahí difiere un poco el ya en barra herramienta esto lo viste acá en B en barra herramienta va a mostrar un cuadrado ¿cierto? donde están distintas dice almacén caja de arena cámara capas clasificador todo un pequeño cuadrado al lado que permite activar o desactivar ¿cierto? ¿cierto? se llama conjunto grande de herramientas ¿se le activó? ¿se le activó? ya bueno siguiendo con esto tenemos estas tres en la caja grande de herramientas tenemos estos tres iconos ¿cierto? el del ojo nos permite mover dentro del espacio pero lo que le voy a decir es que ahora nuevamente en la esquina inferior derecha de su pantalla pueden ver un apartado que dice altura del ojo y eso no es menor porque la altura del ojo tiene que ver con la posición de la cámara del observador ¿a qué prefiero con esto? es que si ustedes están sacando o están haciendo un fotomontaje por ejemplo están modelando algo encima de este edificio de Uten y ustedes modelaron rápidamente la altura total del edificio de Uten para poder saber la posición y separar la esquina ¿cierto? del frente opuesta donde pueden ver el sexto piso para colocar su charro arriba del edificio y decir darle perspectiva perfecta sacan unos fotos esto es mucho más complejo que lo que estoy diciendo porque la cámara tiene una distorsión y en los software uno pone esa distorsión para poder hacer el panel pero con lo que la distorsión no es más que suficiente para poder hacer un fotomontaje de forma decente y correcta con respecto de su perspectiva entonces ustedes toman la visión de eso y ustedes dicen bueno dice que la altura del ojo es 1.68 pero si ustedes miren 1.65 obviamente 1.68 no va a ser su altura de edición por lo tanto en la altura del ojo lo corrigen no sea 1.55 y se fijan que cambió la posición del suelo con respecto a la cámara lo va a hacer de nuevo pero esta vez le voy a dar una posición de ojo de 1.85 pensando que una persona que mide 2 metros ¿lo oyeran? ya lo va a hacer de nuevo pero miren la pizarra esta vez vamos a ir 1.50 y ajusta la posición de la vista sé que puede parecer algo que es súper sutil pero al momento de palmar una fotografía con la realidad hace la diferencia cuando ustedes pueden modelar la cuadra por ejemplo donde está el edificio aparece una posición X y ustedes saben que están juntos en la esquina y ustedes dicen bueno lo de parar es justo en la esquina opuesta mirando el edificio saco la foto cuando yo voy a mi casa contrato la foto con la posición de mi móvil y las perspectivas deberían estar más o menos relacionadas bueno otro elemento interesante pero tal vez no tan útil son estos piecitos que permiten recorrer el volumen si ustedes tienen escaleras rampas dentro del volumen les va a permitir mover y subirse en distintos niveles ahora si se fijan hay una cruz en el piso y esa cruz va a determinar cuáles son mis movimientos con respecto al espacio ¿a qué me refiero con esto? que si yo desde la cruz pincho mi mouse y muevo hacia arriba va a moverse hacia adelante si muevo hacia abajo se mueve hacia atrás si con el botón apretado me muevo hacia la izquierda va a girar hacia la izquierda o va a girar hacia la derecha entonces esto es como mi visión mi comando un movimiento ¿cierto? como si fuera no sé una palanca de playstation y yo me estuviera moviendo a través de este mundo virtual me permite explorar todas las callejuelas de estos objetos y moverme a través de él ahora otro elemento que brinda relativa realidad a lo que estamos haciendo además de la perspectiva es incluir un sol entonces nosotros nos vamos a ventana y activamos sombras el comando el comando de sombras tiene un pequeño ícono de un cubo con una sombrita si yo lo presiono me va a mostrar el sombreado de los objetos y yo puedo mover la hora o su posición con respecto a los meses del año ahora como este es un software que viene enseñado desde el hemisferio sur de todos sus parámetros vienen configurados para el hemisferio sur si ustedes quisieran hacer por ejemplo un estudio de un objeto en una posición específica del planeta hacer un estudio asoleamiento eso es tan fácil como irse a la información del modelo geolocalización esto no lo voy a ocupar ahora pero es por si ustedes quieren meterse y jugar un poco con eso añadir localización a internet ventanas información del modelo debería estar sobre el parámetro de información de entidad porque claro porque primero te habla sobre la información del contexto total de lo que tú estás modelando y el segundo sobre lo específico cada uno de la entidad es que lo pincha y te entrega la información dentro de eso está geolocalización y nosotros pinchamos en añadir una localización lo que va a hacer es mostrar como una sección del google air o del google maps donde muestra el plano pero te muestra la foto aérea y uno puede buscar por ejemplo la ciudad o parte del mundo donde uno quiere colocar el objeto y lo que va a hacer es hacer la analogía de la luz solar por ejemplo nosotros vamos a estar sobre este edificio entonces estamos acá en el parque O'Higgins Daniel Cox Avenida Mata Parque Almagro y en el centro hay una pequeña cruz y esa cruz nos marca la posición de nuestro objeto entonces ahí tenemos los lofts que están al lado el parque de Cousinho el terreno con los estacionamientos y nos vamos a colocar sobre la sala de computación que está en este pabellón y seleccionamos la región la vamos a acotar un poquito ahí tomar por lo tanto ahora vamos a simular la sombra por ejemplo si nosotros modeláramos esta sala de clases podríamos colocar esa localización ¿cierto? modelando exactamente la posición que está y poder evaluar esta misma entrada de luz ¿a qué nos lleva esto? por ejemplo que si esta sala hubiera sido diseñada justamente para esto estas pestañas están pésimamente puertas y alguien debería haber estudiado esto y haber dicho ¿sabes qué? la cantidad de lux va a contaminar la proyección de la sala esta sala debería carecer de una luz directa y tener una luz indirecta que lo viene de la evolución ¿cómo? ah no el modelo pasa por defecto encima si ustedes están en el punto 0 si ustedes modelaron partiendo el UCS en la posición 0 debería quedar encima pero también pasan dos fenómenos acá se me agregan dos capas una dice location snapshot ¿cierto? o sea una foto de la localización y luego se llama location terrain esto son cosas distintas porque lo que hace terrain es la topografía si yo desactivo snapshot y prendo terrain y ocupo mi elemento de corte se van a dar cuenta que si se fijan en esta parte de acá hay una pequeña sombra es porque también en esta zona de Santiago la diferencia debe ser de un 1% por lo tanto no es tan dramático como se ve la topografía si esto lo estuviera haciendo en el Cerro San Cristóbal debería pasar lo vamos a hacer en el Cerro San Cristóbal para que vean eso porque es importante que vean que también una herramienta súper importante para poder evaluar terreno aunque la topografía que entrega es súper primitiva y no es confiable por ejemplo para construir para un ejercicio por ejemplo de taller si este es suficientemente realista entonces vamos nuevamente y nos vamos a información del modelo añadir localización y nos vamos a alejar nos vamos a ir a Santa Lucía quizás mejor para no ser tan dramáticos no, seamos dramáticos de verdad si vamos a hacer esto nos vamos contentos en medio y vámonos con todo vamos a estar justo encima de la Virgen la vamos a reemplazar la Virgen Uten ¿ah? ¿ah? está grabado a la casa así que un minuto y se ve en el futuro el resto de semana tomar ya este se va a tomar un poco más de tiempo porque su geometría es más compleja la que está trayendo ya si se fijan mis elementos están puestos sobre esto que es una foto ¿cierto? porque es Location Snapshot si yo se activo Snapshot y prendo Terrain ahora mi objeto está puesto en la topografía entonces lo que voy a hacer yo es como localizarlo un poco mejor ¿por qué? porque como que hay unos que están hundidos y otros que están y esto lo voy a poner un poquito hasta ahí y veo todos estos objetos semi enterrados como si se tratara como alguna ruina como Inca que encontraron estaba medio acá y en realidad es como una extraterrestre entonces tomo este objeto y voy a hacer el corte y por ejemplo puedo ver la relación objeto topografía bueno también se pueden hacer otros trucos con topografía pero si quieren aprender más de estos hay un video que lo hice el año pasado como regalo para que puedan sacar topografías vectorizadas de AutoCAD desde el SketchUp si tenemos tiempo lo vamos a volver a hacer pero ustedes pueden verla mejor y traerme preguntas a hacer todo desde cero porque podemos hacer mucho más detalle ahora con esto lo hizo también meternos a otro factor que son las capas que algo súper importante cuando agregamos la localización SketchUp nos agregó dos capas las cuales yo puedo prender o apagar y tengo mi objeto en una capa que se llama layer 0 pero yo puedo tomar este y hacer una capa nueva que se llame negativos entonces negativos lo que hago yo es tomar este objeto mover y lo voy a copiar a esta zona y porque le llamo negativo porque voy a tomar estos objetos y los voy a invertir y los voy a volver debajo de estos mismos para poder sellarlos como en una sola geometría entonces tengo estos objetos pero cuando yo voy información de la identidad me dice que pertenecen al layer 0 bueno eso yo lo puedo cambiar manualmente y llevarlo a negativo pero si yo pincho dentro de ellos también me dicen que pertenecen al layer 0 entonces aquí tengo que hacer la operación y es tomar todos estos objetos y convertirlos en únicos entonces ya pierden de ser de esa familia y pasan a ser su propia familia son dos familias distintas antes era una sola ¿se entiende lo de la familia o no? sé que estoy tratando de meter harta información pero la realidad es que como estamos ocupando esta plataforma de grabar también permite una abundancia de información que a ustedes permite experimentar harto y eso es lo que me interesa que tengan un sustrato para ustedes definir hasta qué punto quieren llegar entonces yo tomo este objeto ¿cierto? que ahora pertenece a negativos pero si yo pincho en él sigue siendo layer 0 porque viene de otra geometría o sea es una herencia manualmente lo llevo a negativo y ahora yo lo pincho y es negativo y si lo miro adentro también es negativo o sea es súper negativo y este exactamente lo mismo y lo llevo a negativo y parece que esta era la última familia que está en layer 0 y lo llevo a subnegativo entonces yo tomo estos objetos y yo podría hacer dos cosas por ejemplo porque estos están puestos en una retícula más o menos racional o no me parece que no los puse separados perfecto a mirar desde arriba si me parece están en una retícula equidestante cámara para adhesión isométrica entonces voy a tomar estos objetitos y le voy a colocar que los de vuelta con respecto al eje esto debería ser con respecto al eje azul o sea lo que hizo es voltear estos objetos con respecto a este eje o sea que quedaran mirando hacia abajo como son negativos este va a ir pegado acá y ya el objeto no tiene un suelo sino que tiene bidireccional o multidireccional ahora si yo quisiera hacer de esto una sola geometría ya logré lo que quería hacer voy a tomar esto lo voy a echar un poquito más y creo que dejen de ser uno y uno lo selecciono todo me defino en el layer que creo que queden las cosas clic derecho solid sólidos unir y si se fijan ahora son una sola cosa de hecho esto yo lo podría haber hecho de a uno convertir en único ah sólidos unir si se fijan voy a apagar un poco la sombra porque no me permite ver ciertos detalles si yo me devuelvo en este elemento yo veo que se ve la superposición de los elementos se traspasa la línea de fondo de este y este su línea de fondo queda marcado acá si yo los uno y los llevo a sólidos y los uno desaparecen y se convierte en un solo objeto y me mantiene la superficie en metro cuadrado va metros cúbicos lo que me dice que sigue siendo un volumen por lo tanto sigue siendo una región correcta y editable pero que pasaría si yo me metiera en este objeto y por ejemplo me quedara una basurita pequeña como esta línea quedó ahí por defecto ustedes no se nos cuenta esto yo hice exagerar la línea pero generalmente este tipo de errores pasa con una línea que es menor a una unidad que es un pequeño cachito y uno tiene que estar buscando vector por vector donde quedó el error y después borrarlo y automáticamente vuelve a ser cúbico y se puede hacer es buscar eso o modelar absolutamente nada lo que uno está haciendo ya se lo invierte ahora investigando una geometría entonces tomo esta geometría y tipo y ya no me dice superficie porque claro el computador dice tengo que calcular esta cara esta cara esta cara y una línea ¿cómo es el volumen de una línea? error en vez de poner error dice desconozco cómo sacar el volumen de eso entonces yo de nuevo entro y digo aquí está mi error puso una línea no puede calcular el volumen de una línea y me vuelven a aparecer los centímetros cuadrados si esto está con la línea está con error clic derecho me desaparece acá el comando de sólido porque me dice es un sólido más otro que no es sólido así que saca esa opción porque ya no la es posible entonces yo como soy pesado me voy a herramienta y digo ah pero yo sé dónde está la herramienta sólido y me dice que tú me sugieras las cosas que yo puedo hacer y voy y le digo unir entonces me dice no uno de los dos objetos no es sólido así que no puedo hacerlo y lo deja como inválido resulta que no puedo unir cosas y puedo perder el trabajo de mucho rato en un objeto o una geometría que no me no me da no me da la facilidad de poder convertirla en otra cosa ahora al convertir esto en uno solo sólidos unir me da también la opción de poder hacer otras cosas súper interesantes como generar otra geometría crear componente y restársela herramientas sólidos sustraer y poder poder restar por ejemplo una geometría curva a una geometría recta o producir intersección porque no solamente eso puede mostrar como un contraste pero yo puedo tomar esto tomar este de acá ocupar un comando que hasta ahora es nuevo para ustedes que es rotar que lo llaman con el comando Q si ustedes presionan Q debería aparecer si no es este comandito que está acá que parece símbolo de reciclaje es rotar rotar seleccionar pincho acá y rota ahora que lo interesante también de rotar que SketchUp no entrega esta facilidad que yo me puedo poner la cara roja en esta cara en esta cara iba cambiando de color iba cambiando la forma en la que está puesta pero estas figuras diagonales yo también las puedo rotar me puedo colocar en esta forma y rotar el objeto según esa cara algo que por ejemplo en otros programas de modelado uno se tiene que colocar en la zona específica para rotar poner la UCS front poner la UCS back poner la UCS left poner la UCS right entonces hace un poco más engorroso y un poco más lento el proceso de modelado bueno que va a hacer con esto yo voy a tomar esto de acá y lo voy a rotar en 90 grados y lo voy a dejar aquí enterrado en esta geometría y una vez que lo resto sólidos sustraer puedo ver el resultado de la intersección de estas dos geometrías lo cual es bastante interesante por ejemplo si ustedes están haciendo el estudio formal de un objeto arquitectónico y están investigando por ejemplo cómo se debería producir el encuentro entre una preexistencia y una existencia nueva y ustedes dicen ¿saben qué? lo que voy a hacer es que voy a tomar la nueva existencia de un gran un gran volumen y la preexistencia o lo que va a existir nuevamente resultante de la extracción de lo que existió alguna vez aunque no exista entonces ustedes tienen toda una iglesia con toda su cúmula y su almenar y su aguja y se lo restan a este cubo y por afuera el volumen es súper respueto ¿cierto? pero por dentro esta ayuda que vendría una iglesia que tiene que ver con reconocer esa preexistencia no siendo tan literal pero es un ejercicio que se hace bastante como un ejercicio proyectual entender la diferencia entre dos elementos o entender que un elemento genera el vacío en el otro iba ayudando también a obtener ciertas geometrías que uno necesita generar que de otras formas sería súper engorroso porque debería ocupar mallas y mover manualmente para poder meter una figura curva dentro de una figura recta ¿tienen preguntas hasta ahora con respecto a esto? estos son los los parámetros básicos con esto básicamente todo lo que hemos hecho en esta clase ustedes deberían ser capaces de reproducirlo o sea poder tomar un objeto elemental fusionar objeto restar objeto agrupar objeto copiar objetos deformar un objeto geolocalizar un objeto ver un objeto en plan alta corte de acción recorrer un objeto de la posición de un observador deformar la posición del observador establecer la posición del ángulo de la vista con respecto al objeto y a su propia posición según su altura para poder ver el espacio como ustedes lo verían si están viendo una simulación de un espacio determinado simular la luz y la sombra ahora si ustedes se fijan acá el objeto como que aplana la sombra a partir de la coordenada 0 esta es la coordenada 0 y considera que este objeto está enterrado si ustedes quisieran ver el resto de la proyección de la sombra debían tomar este objeto y alinearlo con la UCS 0 y ahí el objeto va a traspasar su sombra hasta lo que considera el piso y pueden ver la interacción del objeto la sombra entre objetos y la sombra proyectada finalmente en lo que se podría llamar un solo bueno no menos importante es el guardar ustedes crean su carpetita y guarda su objeto las extensiones son la extensión de SketchUp es SKP ¿cierto? la extensión nativa de SketchUp y SKB que les puede aparecer muchas veces en su carpeta son SketchUp Bags o sea son los respaldos de SketchUp que no son no son tan despreciables porque pasa mucho de que ustedes entregan un formato y ese formato tiene 0 pesos 0 bytes y no hay nada y no lo pueden abrir y dentro de su carpetita hay un icono blanco y eso dice SKB si ustedes se meten y cambian la extensión de B por P automáticamente pueden abrir el objeto y pueden tener de vuelta su modelo así que hay que poner ojo con esos respaldos que no son del todo despreciables genera una comunicación de peso pero en un caso de un problema grave por ejemplo lo que se caiga del archivo y ustedes piensan que perdieron todo el trabajo si ustedes son capaces de identificar donde guardaron los temporales pueden rescatar su trabajo y no perderlo dentro de la sección de SKB dentro de los archivos de SketchUp entrega por versiones porque al igual que todos los software discriminan según su año de versión ¿a qué me refiero con esto? si yo tengo el SketchUp 2017 yo no lo puedo abrir en el 2016 porque en el 2016 me decís desconozco este formato porque no conozco el futuro en otros programas por ejemplo como RAID peor aún porque no permite abrir otros archivos de otras realidades si no está trabajando en el 2014 siempre tiene que ser el 2014 en toda la versión no puede ser ni 13 ni 15 y guardamos el objeto ahora este objeto está guardado yo lo puedo transportar en un pendrive y hacer con él lo que quiera vamos a ver ahora las visualizaciones rápidas por ejemplo ver esto en rayo X ¿cierto? verlo en transparencia activar los vectores posteriores en segmentado para ver el objeto voy a unir estas cosas para poder limpiar un poco sólidos unir ya ahora tengo menos líneas dando vuelta entonces ahora yo tengo esta sucesión de elementos que la puedo ver como alambrón solamente los alambres como si fueran maquetas de alambre hechas no tienen cara no tienen nada en un sólido yo puedo desactivarlo de los vectores traseros en un sólido que se llama este tipo de visión se le llama clay o plasticina con los colores colores de las texturas o texturizados nosotros no hemos colocado texturas y no aparece nada de eso por ahora pero si lo posible de ver cuando uno tiene un proyecto que es muy complejo y con muchas capas es activar el color por capa en el color por capa si esto estuviera en diferentes elementos si esto estuviera en distintas capas me mostraría los colores por ejemplo mira vender y muestra en verde el terrain ¿cierto? la topografía me muestra en este color grisáceo el snapshot y los negativos como lo uní con esta geometría y creé una sola geometría es decir desapareció el layer 0 ya no hay layer 0 sino que como yo estaba trabajando hice la fusión de esto en negativo lo sumió dentro de negativo ahora puede ser un poco críptico el ver el modelo solamente en colores pero es súper útil al momento de discriminar los elementos que pueda tener a ver si voy a ver un modelo mío entonces vamos a ver si yo activo puedo percatarme de todos los errores posibles que podía llegar a tener en el modelo digo que cada una de las texturas relacionadas a cada una de las capas está mostrada con un mismo tono ¿por qué es importante esto? porque si yo necesito que desaparezcan los tabiques necesito que desaparezcan los tabiques o si necesito que desaparezcan todos los vidrios necesito que todos se apaguen y se atrongan no necesito que se apague un muro junto con los vidrios o que se apague el techo junto con los vidrios sino que necesito tener fácil acceso a los breventos también agruparlos por piso si quiero apagar el segundo piso necesito que se apague el segundo piso o si necesito que se apague los pavimentos exteriores necesito que se apague al mismo tiempo pero no sé cuando apagó el segundo piso entero como que tenía todo o sea, el elemento por ejemplo que había un vidrio en el segundo piso en parte de dos capas ya, es que eso es más complejo de ver, porque si ustedes se fijan dentro de mi serie de capas y esto lo vamos a ver cuando empecemos a modelar el referente de arquitectura porque vamos a tomar una casa que voy a notar que sean proyectos bacanes para que ustedes disfruten modelando eso vamos a ir modelando vamos a ir modelando porque el proceso modelado tiene que ver igual que con los materiales por ejemplo, modelo de los pilares losas vidrios perfiles de ventana cielo falso pavimento muros vigas instalaciones esto es una instalación y la instalación va a estar seguramente va a haber un layer o por la instalación o por el elemento metálico al cual yo quiero asociar una textura porque que es lo que pasa cuando yo lo exporto o yo le agrego una textura esa textura no la voy agregando pieza por pieza yo no voy pintando como una brochita cara por cara sino que tomo la capa que se llama vidrios y lanzo la textura vidrios y todos los vidrios mantienen esa cualidad entonces tomo pavimentos, lanzo y todos mantienen esa cualidad entonces, por ejemplo, si yo tengo tres tipos de pavimento en un piso en un nivel hago tres capas de pavimento entonces uno se llama parqué el otro se llama porcelanato el otro se llama, no sé piso laminado y esos tres van a tener esas tres cualidades y yo agrego un material y digo ya esta es la textura de parqué se la lazo entonces dentro de mi lógica de modelado para mí existen los categorías 1 que son elementos individuales que están asociados a una textura agua cava cielo falso cielo falso 2 cubierta herraje metálico herraje metálico 2 los herrajes metálicos son todas las piezas que se andan a hacer de maestranza de, no sé pasamanos de una escalera rejas pestillos no sé un montón de cosas más losas madera maya mueble 1 porque después yo puedo dentro de todo el layer maderas yo puedo apagar todo y quedarme solamente con madera y ahí puedo meter texturas distintas pero apague todo no tengo que meterme dentro del rumen sino que veo solamente los elementos de madera y eso yo lo voy trabajando por separado o sea aíslo aíslo realidad dentro de este espacio ortogonal para poder trabajar con tranquilidad porque qué es lo que pasa si tú estás trabajando y tenés un tabique o estás trabajando por ejemplo en un baño y el baño tiene un metro y medio por uno que es un baño de servicio que es para la visita y tú estás colocando textura el ángulo de la cámara no te va a dar para poder estar metido adentro entonces qué hace uno? apaga todo lo que incomode y se mete en espacio ortogonal y hace toda su texturización acomoda las perspectivas y hace que todo sea perfecto y después porque ya el espacio perspectiva y todo se debería ver perfectísimo y después vienen los categoría 2 que son agrupaciones de elementos por ejemplo en mi categoría 2 están agrupados por piso piso 1 y piso 2 a ver yo creo que les voy a mostrar otro caso que no guarda que es de un edificio que es más dramático aún porque incluye muchos elementos ahí se lo tengo a abrir estoy listo de estar en escritorio listo de estar en listo de estar en listo de estar en listo de estar en cada parte para que Voy a andar un poco lento porque este proceso de grabar la pantalla me consume una cantidad de RAM pero gigantesca. En el caso de este volumen, este es un edificio que se debería estar terminando ya. Este edificio está ahí puesto, bueno aquí puedo explicar claramente los distintos parámetros. Un rayo X lo veo con transparencia, o sea todos los elementos me permiten cierta capacidad de visualización detrás de ellos. Activar el elemento trasero solamente va a ayudar a confundir en un modelo tan complicado como este, porque muestra todo lo que está atrás con un segmentado. Es como cuando en una planta de arquitectura uno traza un elemento que pasa por sobre tu cabeza y ese elemento que pasa por sobre tu cabeza pasa con una línea segmentada porque es algo que tú no estáis viendo pero si sabes que está ahí. En alambrón, sin absolutamente ninguna textura. Si ustedes se fijan, cada vez que yo voy cambiando los tipos se van aligerando. Por ejemplo, al colocar en alambrón el modelo, para el CPU de mi computador es como un alivio. Así como, ah gracias, no tengo que calcular absolutamente nada porque son solamente líneas. Pero por ejemplo, si yo me voy a texturas, ya se empieza a poner más pesado. Si le coloco un rayo X, si le coloco el achurado trasero, tiene que calcular dónde está el achurado, porque antes lo veía, ahora lo tengo que ver. Tengo que calcular el rayo X y se empieza a volver a caer más loco. En un volumen absolutamente blanco, considero algunas propiedades de los materiales, marcándome algunas transparencias, pero nada más que eso. Colores. Están los colores relacionados a las texturas que estoy colocando, ¿cierto? Como si yo estoy colocando un pavimento terracota, asumo el terracota y no la textura. Y textura, donde ya pone la textura, así un nadoquino y la la la. Ahora, en Sketch es lo que uno hace que coloca las texturas, que son igual bien feitas, son muy bonitas, pero ayudan mucho a tener una referencia cuando uno lo pasa a otro programa. Porque dice, ya, ahora ya me acuerdo que esto debería ser esto, entonces busco una textura mejor y voy sustituyendo. Aunque igual bajo ciertos parámetros de render, ciertas técnicas de hacer render, es bastante útil. Pero, acá, la misma teoría de lo que estamos viendo ahora, pero lo que parece son las categorías cero, que son cosas que están lejos del edificio. Por ejemplo, la base de la calle y la escuadra. O sea, hago un poco de contexto para hacer el volumen. Después viene categoría uno, que son los materiales, y después vienen dos, que son los pisos. Y la razón por la que viene este edificio es justamente por eso, porque este tiene muchos pisos, entonces me permite mostrar perfectamente eso. Cámara, vista, isométrica. Si yo me alejo a una instancia X de este edificio. Y empiezo a prender o apagar pisos. Piso 2, piso 3, piso 4, piso 5, piso 6. Y así voy desapareciendo los pisos. Pero, si yo voy intermedio y, por ejemplo, presiono uno de los vidrios. El vidrio aparece en varias partes del edificio. Porque este edificio tiene, me parece que son 20 tipos de vidrios distintos. Por eso es que me diría. Porque todos se tienden a estandarizar. Todos piensan que la estandarización, lo único que hace es que las cosas sean cuadradas e irregulares. Pero cuando uno se enfrenta a una producción, a proyectar un edificio así de grande. Todo se estandariza. Uno no le va a pedir, ¿sabes qué? Necesito 700 tipos de vidrios. Y el ventanero es decir, sí, va a estar feliz. Porque se va a comprar su casa en Malibú. Porque te va a cobrar un fee extra por la pega que significa. O sea, matrizar todo porque son termopaneles. En cambio si uno estandariza y son 20. Y por cada unidad son 100. Él hace solamente 20 matrices. Y te cobra por la repetición del elemento. Lo cual abarata los costos muchísimo. Y están estos vidrios que son lo mismo pero están en otra subcapa. Entonces yo voy como agrandando las familias. Voy por los elementos puntuales. Y después puedo aglomerar cosas. Como tomar todo un piso completo y meterlo en un componente. Y decir, este componente se llama piso 1. Entonces me permite apagar, prender el piso 1. Por ejemplo, para poder mostrar el proyecto. O poder hacer una axonométrica. Si yo voy a hacer una axonométrica desplegada a este edificio. Tomo y separo cada uno de los pisos. Y los exploto. Y se ven a lo largo. Y voy a mostrar interioridad y volumen al mismo tiempo. Del edificio. Y los tengo agrupados. Así mismo puedo agrupar los muros y hacer que en un piso. Los muros exploten y se muevan en cuatro direcciones. Y mostrar la interioridad separando los muros del edificio. Y lo hago con el mismo volumen. Después restauro a la posición original. Pero ya tengo mi información tomada. Y no tuve que modelar otra cosa. Sino que el mismo modelo yo lo agrupé para poder sacar mucha información. Porque la idea de un modelo de arquitectura. Es sacar muchísima información al respecto. Entonces tenemos estas visiones. De los colores del objeto. Pero ahora vamos a hacer una cosa más. Vamos a tomar esto. Y me voy a colocar en la posición de observador. Vamos a apagar eso así del terreno. ¿No saben qué? Para la segunda etapa vamos a ocupar este modelo. Pero puesto en la cima del San Cristóbal. Para hacer el fotomontaje. Que es lo que viene ahora con la segunda parte del ejercicio. Que va a hacer este fotomontaje del volumen. Pero vamos a apagar el snapshot. Y vamos a hacer un pequeño break para que el video no quede tan largo. Para subirlo porque si no va a ser un mundo de gigas subiendo. Quisiera hacerlo en dos tandas. El video estamos. A ver.